Vuelve te loca, ven ponte a bailar Adelante Milva, que le pareció, por favor Bienvenidos al show Exquisiteces White Rassin, Black Rassin Que paraguaya, ella no puede Pronunciar ninguna palabra en inglés Está bien Submarino para Carmiño Señora Milva, la estratosfera Ay Dios mío, un poquito Un poquito de onda Por favor, por lo menos O que sean extremadamente Densos O que sean graciosos Pero así, neutro Así que es Neutrógena total La onda Atrás Justo le ponía onda Trenzi Las ondis, bailaba y bailaba ¡Uh! ¡Qué onda! Y luego De recetas culinarias Paraguayas unidas en el amor y la fe A Bar Woman Arranca el baile Muy bueno, muy bueno, muy bueno Decía Bruno Yo sinceramente no me pude concentrar Y sí, porque Dios mío Claro, pero mirá Con esto, con esto Te podés imaginar Una delicia Bueno, en fin Después vamos a... Mi nota Ya está Me encantaría volver a verlos Me encantó verles Que me gustaría volver a verlos Bueno, un cinco Perfecto Vamos, señor Massi Que le pareció adelante Bueno, muchas gracias Antes que nada Un agradecimiento a Humberto Gilardini Como siempre que nos viste Y hace que buscamos bien Aquí también detalles De Silvio Rojas Muchas gracias a ellos Bueno, coordinación perfecta de ellos Para mí, ¿verdad? Coordinación perfecta Destreza Plasticidad Belleza Por supuesto Es una de las mujeres más lindas de este país Y no solamente de este certamen Para mí ellos Merecen esto Un 10 Bruno, excelente Vamos todavía a la rubia Muy crítica en este ritmo ¿Qué le pareció? Adelante Buenas noches, chicos Voy... Muy rápido Muy rápido Buena previa ¿Será que no entiendo mi letra? Perdón Buena previa Buena... Perdón ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, mi hija? Te ayudo Bruno, está en pedo Eso es lo que le pasa Te ayudo, claro Tomaste, tomaste varios Varios tragos Varios tragos ¿Qué dice ahí? A ver Tranquila Buena pre... Buena previa Dice Buena previa A ver Buena previa Después ¿Después qué dice? Buena corio Buena corio Genial El comienzo genial Faltó caño Faltaron ciertas figuras Dice Y bueno Ella esperó más de mil Pero lo mismo Yo creo que ¿Cuánto es? No, no puede ser Bueno, Rubia ¿Cómo estuvo el submarino? ¿Te gustó el submarino o no? ¿Eh? El submarino genial Pero es fuerte A ella le gusta el submarino amarillo seguramente ¿Ves? O el verde en este caso Sí, lo dijo Bruno Bueno Señora A usted le gustó su trago, señor Arias Me gustó Me encantó Acá hay una que es un dios naufragó Bueno, a ver Buenas noches Mirna Justo La Bestia Y Francisco A mí me gustó todo Hay cosas muy difíciles Por ejemplo La transición entre caño y caño Eso es valorable La verdad salió No perfecto Pero salió muy bien Los pasos y trucos muy originales Hasta los giros básicos se vieron muy bien Limpios Todo con seguridad Yo no sé qué ve otra gente A mí me encantó Así que préstame esta paleta Sí Diez 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 Señor Arias Excelente Bueno, salvada Y la plata Chicos, gracias 27 puntos Más de voto secreto Muchísimas gracias